...que residentes del Distrito Municipal El Cuatro, en Asua, estamos hablando de Asua, se están quejando por los constantes robos que suceden en esa comunidad y aseguran que el coronel de la jefatura policial, ahí se hace el chivo loco. Marcos Lorenzo nos cuenta eso de chivo loco. Para la gente del Distrito Municipal El Cuatro, el auge de la delincuencia está latente todo el día y la noche, donde supuestamente son nacionales haitianos que se dedican a robar y atracar. Esa haitiano ha llegado a mi parcela como a las nueve de la mañana y lo único que ha hecho es ir con una chilena a atracarme. Aquí hay sectores que no se puede caminar después de las tres de la tarde, hay un sector aquí que le llaman las cutues, que no puede entrar nadie, ni un motor, ni a pie, porque cuando viene a ver te quedas sin cabeza, sin brazo. Allá andan cuatro o cinco haitianos acabando al lado humano. Podemos vivir con ellos, pero de la manera racional, no de manera dictatorial. Ellos son los que tienen que asumir la responsabilidad de la ley dominicana. Con mucha valentía y coraje, un nacional haitiano dijo que el robo predomina en la República Dominicana debido a la flojera con que se maneja el presidente Danilo Medina, lo que provoca un gran peligro para una nación. Hay muchos delincuentes, pero no dicen que los haitianos, nada más delincuentes ligados, haitianos y dominicanos, que están robando. Pero lo que yo digo, aquí no hay ley. ¿Sabes por qué yo digo aquí no hay ley? Porque ladrón no tiene que tener valor, porque aquí en este país ladrón tiene valor más que el gobierno. A cualquier haitiano que le dé un palo a un dominicano aquí, pone que matamos también, porque lo que está haciendo eso son delincuentes del alto. Aquí no hay haitianos que fuman maliguanos de aquí abajo, todos esos son cristianos. Casi tener siete años aquí, siete años, pero oye, aquí el cuerpo privado, nunca hace una baile, un dañón. Mencionaron de que únicamente cuentan con un solo miembro del Ejército Nacional en su destacamento, y que ni siquiera en fotografía ven una patrulla policial. Porque la máxima autoridad de aquí también, de este cuartel, saben los daños que hacen los ladrones y los tapan. Desde la provincia de Azua, para CDN, Marcos Lorenzo.